Menciona las principales acciones a las que usted, siendo alcalde, daría prioridad para impulsar el desarrollo de la actividad productiva agropecuaria en el Cantón y así resolver los principales problemas que afectan hoy día a este importante sector. El agricultor de Pérez Celedón, que en su mayoría es casi toda la población, necesita primero respuesta de la municipalidad para poder intervenir toda la ruta de caminos. Es lo primero que ocupa el agricultor. El primer aspecto que debemos definitivamente tratar de a partir del primero de mayo mejorar es esa relación y esa cercanía con esos sectores. La municipalidad tiene que estar acompañando, participando, colaborando con cada una de esas organizaciones. Nosotros vemos como la productividad agropecuaria es el sector primario de la economía. Vemos como en Pérez Celedón la economía se está retrotrayendo. Quiere decir que este sector está en completo abandono. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es ese acercamiento hacia las diferentes instituciones que de por sí ya están establecidas en nuestro Cantón, guiadas desde la Alcaldía Municipal de Pérez Celedón y así poder establecer y fortalecer los nexos para con nuestros amigos y amigas productores. Agroplus agrupando a los productores jurídicamente porque la individualidad solo genera problemas y posibilidades de no surgir. Vamos a tener un enlace, una persona desde que empecemos a coordinar con las diferentes organizaciones. Para nadie es secreto, aquí tenemos excelentes organizaciones. ¿Qué ha sucedido? Que se han tenido que trabajar individualmente. Desde la Alcaldía vamos a tener a una persona especificada en el tema. Cuando hablamos de Agroplus es cómo le damos un valor agregado al agro. Y cuando hablamos del vía de desarrollo es cómo cada camino, cada vía de acceso a nuestro Cantón genera que podamos tener mejor producción y mejor sacar nuestros productos fuera del país y fuera del Cantón. Un sector tan voluminoso lo que necesita como primer punto es atraer a la Alcaldía a un ingeniero agrónomo. Porque nosotros como agrónomos lo que sabemos es comer arroz y frijoles, nada más. Hay que buscar a alguien que sabe qué hacer con el agro en Pérez Celedón. Tenemos que entender que la comercialización y por supuesto el consumidor somos importantes en este proceso. Hemos desde la municipalidad iniciado un proceso de festivales. Festivales que incentiven, que sensibilicen a la población del consumo de la producción local. ¿Cuál es la visión de futuro que promoverá usted para impulsar el desarrollo del Cantón y señale los aspectos a los cuales daría prioridad? Cuando estamos hablando del desarrollo del Cantón y estamos viendo, porque muchas veces dicen que no es cierto y es completamente cierto, hemos retrocedido estos últimos cinco años de forma vertiginosa para atrás, tenemos que redireccionar, no solamente empezando, tema de presupuesto. En este momento, tema presupuesto municipal es un tema que no contiene absolutamente ningún proyecto de impacto a nivel cantonal. Ahí en su escritorio usted tiene diversas amonestaciones y llamadas de atención que le han hecho las cámaras en este cantón y espero que las haya reflexionado y que eso haga que en determinado momento vea el porqué no va a ser reelecta en este cantón. Pero además se ha dejado de hacer mucho a nivel de instituciones y mucho a nivel de ministerios. Nosotros tenemos que buscar la excelencia. No estamos hablando de que sea el puesto 10, el puesto 5, estamos proponiendo que al final del periodo, en cuatro años, llegar al puesto 1. Eso es un reto titánico. Sabemos que hay muchas cosas que se han dejado de hacer, pero nosotros y en especial mi persona, tengo la capacidad y tengo la experiencia en el régimen municipal. Ser la organización proactiva donde se busque fortalecer y coordinar la gestión administrativa de manera eficiente, eficaz, con transparencia y con rendición de cuentas. Esa es la visión que tenemos para el cantón de Pérez Celedón. Es la visión que debe ser para el cantón de Pérez Celedón. Realmente el cantón que soñamos es un cantón, de nuestra parte, un cantón con un alcalde que no le mienta a la comunidad. Eso es lo que más soñamos, porque hoy día pareciera que se falta la verdad cuando se empiezan a dar datos. Y si yo le doy medicina a un vecino, doña Vera se la adjudica a ella y a la gestión de la money. Realmente el Pérez Celedón que conocemos hoy se nos fue. Ya la gente aquí no tiene esa ambición de vida, esa ambición de lucha y hay que volverle esa ilusión. Hay que volver a esa gente que luchaba porque ese cantón fuera de la mejor manera. ¿Cómo se requiere? Hay que sentarse a trabajar en función de sacar este cantón. Estamos en pobreza extrema en Pérez Celedón. Usted puede preguntarse ahí en su casa, quiero 20 años más de lo que he estado viviendo este cantón. Mi respuesta es, si queremos lo mismo, o no salga a votar o vaya a votar por lo que siempre ha votado. Dignificar al agricultor, un emprendimiento de negocios apoyando a la pequeña y mediana empresa. Apoyar el agroecoturismo, inversión extranjera a través de embajadas de ONGs internacionales. Menciona alguno de los compañeros, un San Carlos muy desarrollado y progresista. Yo me siento muy orgullosa de que el compañero alcalde de San Carlos sea un compañero liberacionista. Me siento muy orgullosa de saber que tiene 20 años de ser alcalde. Y que por eso hoy lleva la municipalidad al puesto número uno, porque las cosas del cielo no caen. Porque las cosas se tienen que lograr en un proceso.